Una isleta de forma triangular marca el punto central de esta plaza de la Fuensanta. Nexo de unión entre las calles Jerónimo Roda y Jaime I y las Avenidas de la Libertad, la Constitución y la Gran Vía. Es fácilmente reconocible por la escultura de la Dama de Murcia. Una obra de Manolo Valdés, incorporada a la fisionomía de la ciudad desde el año 2005, dentro de un proyecto para llevar el arte contemporáneo a las calles. Esta plaza comparte nombre con muchas mujeres murcianas, ya que Fuensanta, cuyo diminutivo es Santi, se corresponde con la denominación de la que es la patrona de Murcia desde el siglo XVIII. Su romería se celebra el martes siguiente al 8 de septiembre, coincidiendo con la Feria de Murcia. El evento comienza con la bajada de la Virgen desde su santuario, en el monte, hasta la misma Catedral de Murcia. En ese recorrido, los murcianos acompañan a la Morenica, apelativo con que es conocida. Al completar los actos festivos, es llevada de vuelta a su lugar de residencia en el monte, en un edificio de estilo barroco. Esta segunda parte del recorrido la llevará por los pies de la sierra hasta su santuario. La ascensión, conocida como las Siete Cuestas, es el momento más emocionante de la celebración. En lo alto, medio millón de romeros la despiden en medio de vítores, lluvias de pétalos, aplausos y piropos.